En efecto, aquí en el sector de Moroselí, bueno, los pobladores vienen pegando el grito ya en el cielo. Aquí existe un gran problema. Están reteniendo el río grande, el río Choluteca, como se le conoce en este sector, la azucarera Tres Valles, ha formado un gran dique. Tenemos entendido que son aproximadamente ya dos kilómetros, ¿verdad?, de largo que el río está detenido, está retenido por parte de esta azucarería. Esto está ocasionando un impacto ambiental. Aquí tengo en estos momentos a Emilio, es miembro del Comité Pro Defensa del Río, acá grande. Vamos a ver, Emilio, ustedes están haciendo un pronunciamiento en estos momentos previo a tomar acciones que ya vienen, me dicen, en las próximas horas. Buenos días, Julio. Gracias por venir a acompañarnos con esta problemática que tenemos aquí en el municipio. Realmente nosotros estamos preocupados. ¿Y preocupados por qué? Nos están matando la vida acuática. Los productores río abajo están quedando sin agua para poder regar. Nos están dejando sin agua realmente. Nosotros tuvimos una reunión con la azucarera Tres Valles, donde expusimos estas situaciones y nos dijeron que ellos no tenían nada que ver. Y lo más preocupante con esto, Julio, es que Recursos Hídricos, Mi Ambiente y Copeco, nos manifestaron que ellos habían mandado hacer esta represa en el río Choluteca. ¿Cómo es posible que instituciones del Estado, que están para velar que estos bienes permanezcan flotantes en los pueblos, estén ocasionando esos daños? No es posible, Julio. Realmente nosotros, como comité y como pueblo, como productores, estamos totalmente en contra de que se siga desviando el río y construyendo represa ribera abajo del río Choluteca. Imagínense los municipios que están más abajo de Moroselí. De aquí a abril, ¿qué agua van a tener? Esto aquí hace 15 días era una mortansina de peces. Y se lo pueden contratar todos los productores que están atrás. Creo que esto basta ya. Se habrá un acuerdo con la corporación municipal. Se logró una ordenanza para que esto no siga, Julio. Creo que como pueblo estamos en contra de esto y seguiremos en contra, siempre y cuando se esté afectando lo que es el caudal del río Choluteca. Es impresionante, un dique dos kilómetros ya de profundidad, de largo, perdón, retenido el río. Aproximadamente dos kilómetros hacia arriba de este río retenido y solo nos pasan 16 pulgadas hacia abajo, que lo toman bombas de 15 pulgadas, río abajo. ¿Cuánta tierra maneja la azucarera aquí? Se supone que maneja entre 7000 manzanas, en lo que es Moroselí. Ya de ellos Moroselí prácticamente. Prácticamente digamos que ellos tienen el control de las aguas del río Choluteca y aquí si no ponemos un alto nos vamos a quedar sin agua. Ellos y nosotros. No, es prácticamente... Es una grosería, es una grosería, es una grosería, Julio, que sigan sembrando caña a diestra y siniestra y no midan ellos el impacto ambiental que hay en Moroselí. Nosotros en Moroselí nos comemos el humo, nos comemos el tilde, nos quedamos en seco. Los químicos que rocean acá y todo. Cuando fumigan nos llenan de químicos, nuestros cultivos se nos pierden y decimos nosotros que es por equio y enfermedad. Es que nos los maduran, con los madurantes que ellos usan. Realmente, Julio, esta es una lucha y yo creo que la azucarera trepa y se ponga la mano en la conciencia y que mire que este pueblo que está atrás de nosotros está siendo afectado directamente. Wilfredo, brevemente, comisionado de Transparencia, ¿verdad? Sí. Prácticamente aquí le están dando un ultimátum a la empresa esta que está radicada y que está haciendo y deshaciendo con el medio ambiente. Nos reunimos ayer con la corporación municipal, alcalde municipal. La corporación municipal, el acuerdo que llegamos consensuado es que se le da un ultimátum a la compañía Azucarera Tres Valles para que mande a demoler este muro de contención, yo así lo llamo, muro de contención hecho con material del río, ¿verdad? Prácticamente los tienen... ¿Qué va a pasar si en las próximas horas ellos no resuelven, no atienden esta petición de todo un pueblo? Sí, de todo un pueblo, acuerdo municipal, la corporación municipal con los productores, sociedad civil, el viernes a las 09.00 horas estaremos aquí con la retroexcavadora, creo que el alcalde municipal después le va a informar, con la retroexcavadora para demoler este muro porque el río grande le pertenece a Moroselí. Somos nosotros los vecinos los que tenemos que cuidar de nuestro patrimonio porque si no, señores, hay un dicho que dice no llores como niños, lo que no pudiste defender como hombres. Alcalde municipal, tengo en este momento Irving Rodríguez, vamos a ver, el acuerdo municipal, decir no fue recibido, o sea, aquí por parte de los representantes de la azucarera no le están tomando importancia a las leyes municipales. Muy buen día, Julio, muchas gracias por acompañarnos. Pues nosotros estamos tomando medidas. Hoy pues se envió ya la ordenanza al ingenio, cabe mencionar, ¿verdad?, que se están tirando la pelota. Tengo que ser muy responsable, se inició esto con una socialización, con mi ambiente, recursos hídricos, ingenio azucarero, más productores, ¿verdad? Nos vendieron cosas muy bonitas, que iban a ser represas, un proyecto ambicioso del gobierno central, pero en orden. Hoy han cometido el abuso, no han solicitado permiso, tenemos pues ya ustedes los han enfocado en un enorme dique. De igual manera hoy se personaron, ¿verdad?, autoridades de justicia municipal al ingenio, llevando la ordenanza, por la cual sí ya fue recibida. Por fin la recibieron. Por fin la recibieron. Se han dado 48 horas, ¿verdad?, para que nos colaboren. Y así, sencillamente, llevar las cosas pacíficamente, que nuestros productores tengan agua río abajo. Esa es la solicitud, Julio. No estamos pidiendo, por favor, sino que defendiendo nuestros derechos. Así es, y aquí vamos a mostrar. Vamos a ver si mi compañero, en este lado izquierdo mío, vean ustedes, el dique formado por parte de la azucarera 3, vaya, aquí está. Y en este sector, donde prácticamente está seco, totalmente seco, vean el daño que están ocasionando en estos precisos momentos, y lo que se rumora es que empleados gubernamentales de las diferentes instituciones aquí se prestan para esta situación. Así es que para las entidades que controlan, bueno, en este caso el CNA, corrupción, ¿verdad?, podrían intervenir en estos momentos acá, a ver cómo se están manejando principalmente esta situación. La Fiscalía del Medio Ambiente tiene una tarea que hacer. Aquí vean cómo está la situación. La contaminación, supuestamente, también con las quemas y igual con estar utilizando químicos aquí es grande. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital.